Este mediodía el Intendente Municipal Guillermo Montenegro en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante abrió las sesiones ordinarias también con un discurso hablando de la cuestión coyuntural de cómo se encuentra su gobierno municipal en este momento del país. Dijo que no teme ser más austero ni más estricto y además sostuvo que mantiene la misma visión de ciudad y también de gobierno. Hoy tenemos que ayudar a que la Argentina se encauce, porque como dije antes, en este barco estamos todos los argentinos. Comparto plenamente que hay que ordenar el Estado, que hay que terminar con los privilegios de la política, en la eliminación de todas las distorsiones que se generaron a lo largo de estos años, que fueron muchísimas. Mi gobierno desde el primer día se caracterizó por la austeridad. Siempre busqué tener las cuentas ordenadas, estableciendo prioridades claras, escuchando a los vecinos y llevando soluciones concretas, usando el sentido común y estando en la calle para entender las distintas realidades. Incluso fui muy criticado por no tener déficit, a pesar de haber actualizado las tasas a un 35% de la inflación de los últimos cuatro años. Pero es obvio que los que no entienden que el Estado puede ser irresponsable van a criticar. Total, la cuenta la pagan los vecinos. También combatimos los privilegios de la política. Ejemplos abundan, con la reducción del sueldo de los políticos desde el primer día, pero no quiero perder el tiempo en una enumeración de logros pasados, quiero mirar a hablar del presente y del futuro. Como dije, el presente es duro, la inflación se come el bolsillo de todos. Esa es la principal tarea que hay que solucionar, y en esa tarea todos tenemos la obligación de ayudar. No le tengo miedo a ser más auteros. En los últimos cuatro años logramos avances en el sentido, con creatividad en la búsqueda de recursos, apoyándonos en el sector privado, hasta vendimos chatarra para comprar una nueva planta de asfalto. Tampoco le tengo miedo a ser estricto, y vamos a ser aún más estricto de lo que ya fuimos con la política de personal y horas extras. Vamos a reformular los servicios que no sean indispensables, y buscaremos constantemente la colaboración de los privados para hacer más eficiente la administración pública y bajar los gatos de la plata que es de los contribuyentes. Nos tenemos que poner más creativos. Quiero dejar claro una cosa a todos los vecinos. Siempre me van a encontrar del mismo lado, defendiendo sus intereses y los de la ciudad, porque para eso me eligieron. Hemos visto en el pasado que en una infinidad de ocasiones el interior de la Argentina no es escuchado, y se toman decisiones desde un escritorio en el AMBA, eso lleva a situaciones muchas veces injustas para las distintas regiones como la nuestra. Sepan que no tengo miedo a ponerme delante de quien sea y de reclamar lo que nos pertenece a todos los marplatenses, mucho más cuando se trata de injusticias. Y es injusto que siendo que los que aportamos el 3.86 del Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Buenos Aires, solo recibamos el 2.14. No puedo quedarme callado cuando sé perfectamente que damos 100 y nos devuelven 55, mientras privilegian regiones como el AMBA por sobre mi ciudad. Porque además, la provincia hace décadas que tampoco recibe lo que le corresponde a los bonaerenses en su conjunto por parte de la Nación, con lo cual somos doblemente perjudicados. Tampoco tengo miedo de reclamar ante quien sea cuando hay unas decisiones que puedan afectar a mis vecinos o a la ciudad. Venga de quien venga la decisión. Lo hice en mis primeros cuatro años de gestión y lo seguiré haciendo en los próximos cuatro años. Porque cuando analizo una determinada propuesta, lo hago como lo hice siempre, como me enseñó mi viejo, con sentido común y racionalidad. Lo hago escuchando y analizando, viendo cómo afecta a los intereses de la ciudad y los vecinos. No me importa de quién viene. Si creo que es racional y tiene sentido común, la voy a apoyar con toda la firmeza necesaria. Así lo hice cuando fui fiscal, cuando fui juez, cuando fui ministro de seguridad y lo sigo siendo ahora que soy intendente. Yo no voy a cambiar porque... Ahí estaba entonces parte de lo que fue el discurso en el día de hoy del intendente Guillermo Montenegro en la apertura de sesiones en el Consejo Deliberante. Veíamos en imágenes algunos concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, mientras el intendente Montenegro daba su discurso tan importante, ellos con los celulares, pendientes de otras cuestiones. Sin embargo, una vez finalizado el mismo, los presidentes de las bancadas de la oposición cuestionaron el discurso por las promesas incumplidas y también por no haber mencionado el transporte. Cambiamos ahora de información y hablando de transporte, compartimos una noticia a través del diario La Capital en su versión digital para contarles que aumentan en un 31% las multas de tránsito. Atención con estos números. Superar la velocidad máxima puede costar más de un millón de pesos. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso un aumento así del 31% en la unidad fija, UF, que se calcula para establecer los montos de las multas de tránsito. El parámetro que obedece al valor del litro de nafta premium en el Automóvil Club de La Plata pasó de 771 pesos a 1.010 en territorio bonaerense. De esta manera, un automovilista que supere la velocidad máxima al conducir puede llegar a pasar a pagar más de un millón de pesos, lo mismo que si es detectado al circular en contramano o con exceso de alcohol en sangre. La nota completa con todos los números completos en la capital en el www.lacapitalmdp.com Y hablando de incrementos, de cuestiones relacionadas al transporte, les contamos que desde la Cámara de Transporte de Cargas de la ciudad de Mar del Plata recurrieron a la justicia y pidieron una cautelar para suspender el cobro de la tasa vial con la nafta. Vamos a escuchar en primer lugar a los abogados de la Cámara de Transporte de Cargas. Hemos iniciado una acción declarativa de certeza que cayó y está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Mar del Plata a cargo del doctor Isach donde hemos pedido la inmediata suspensión de la ordenanza municipal porque entendemos que colisiona con normas de orden federal y con la Constitución Nacional porque está grabando combustibles líquidos, crea un nuevo impuesto que graba combustibles líquidos y eso está expresamente prohibido por la ley de hidrocarburos, por el decreto que crea Vialidad Nacional y por la ley de coparticipación federal. La municipalidad recibe impuestos coparticipables que son del combustible y hoy por hoy hay una doble imposición porque está cobrando sobre lo mismo a nivel local algo que ya recibía con anterioridad. ¿Esto no sucede en ningún lugar del país? Mirá, nosotros entendemos que ha habido algunos municipios que han tenido la intención de imponer una tasa igual pero todos han tenido respuestas negativas por parte de la justicia y por parte de la Comisión Federal de Impuestos en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires el Tribunal Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ha emitido dictámenes negativos responsabilizando a los funcionarios que crean tasas como esta porque justamente violan las normas de orden federal. ¿Se ha hecho algún número en cuánto perjudica a la CETAC este impuesto? ¿La tasa Vial? Bueno, estamos con una tasa del 3% sobre el combustible hay que tener en cuenta que el costo del combustible para el transporte de cargas alcanza casi el 38%, entre el 35% y el 38% del costo implica el combustible. A partir de ahora, una vez iniciado este trámite judicial ¿qué es lo que esperan? Bueno, ahora lo que viene es esperar la respuesta de la justicia hemos pedido una medida cautelar y esperamos que finalmente y sin perjuicio de cuestiones procesales la justicia dé una tutela judicial efectiva y suspenda la tasa no solamente para la CETAC y para sus asociados sino que también hemos pedido que el juez se evalúe que esa suspensión alcance a toda la ciudadanía. Ahí escuchábamos entonces a los letrados a los abogados de la Cámara de Transporte de Carga de la Ciudad de Mar del Plata y a continuación vamos a compartir el testimonio de su presidente que brindó más detalles de esta acción judicial y claro, también de sus fundamentos. Por parte de la CETAC ¿ustedes cómo se han sentido? ¿Han podido dialogar antes de llegar a esta medida de fuerza? Bendiana, sí. Es para destacar nosotros en todo este tiempo estuvimos en diálogo con el municipio lo hicimos con la Secretaría de Gobierno hemos pedido varias audiencias con el Intendente no nos ha atendido, no nos ha respondido y lamentablemente por primera vez por primera vez la CETAC tiene que llegar a una instancia judicial. La verdad que el sector está comprometido y está dolido en el sector no se llama tasa se llama impuesto directamente el asociado nos manifiesta su dolor y lo llama impuesto. Esto hacemos el paralelo a nivel nacional no hay plata entendemos que la situación es complicada para todos es complicada para el ciudadano para los gobernantes para los que administran pero es lo mismo que en vez de suspender la obra pública como sabemos que se suspendió a nivel nacional y eso es discutible es lo mismo que a nivel nacional nos impongan un nuevo impuesto para hacer rutas. Esto acá pasa lo mismo cuatro años de gobierno no vemos mejoras vemos que la situación del municipio tiene problemas para pagar sus sueldos recurren al combustible nos ponen un nuevo impuesto supuestamente aduciendo que van a arreglar las calles. La verdad que lo vemos pésimo esta situación y el transportista está complicado. Comenzamos un nuevo bloque de noticias en el día de hoy miles de niños, de adolescentes volvieron a clases comenzó el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires también claro en el municipio de General Poirredón y nos vamos a ir a la escuela primaria municipal número 10 ubicada en el barrio Juramento en Padre Duto al 2500 porque allí el intendente encabezó el acto oficial de inicio del ciclo lectivo y nosotros estuvimos con la directora de la institución Analia Spilere que nos habló de la felicidad y la alegría con la que comienza en este nuevo año. Sí, la verdad que estamos muy contentos que el intendente con el secretario de Educación la supervisora de nivel primario nos acompaña el día de hoy. ¿Es importante que sea elegida la escuela para dar inicio al ciclo lectivo? Exactamente es un reconocimiento para nosotros muy grato en estos 150 años de nuestra ciudad como estuvimos marcando y en los 60 años del sistema educativo municipal una fecha muy importante para nosotros que bueno el intendente nos haya elegido y haya venido hasta nuestra comunidad para acompañar a los alumnos en este momento. Son números redondos para festejar para celebrar. Exactamente sí, este año vamos a implementar varios proyectos en los distintos grados bueno celebrando estos 150 años de las ciudades de distintos aspectos las docentes van a elegir qué aspectos van a trabajar algunas van a trabajar el puerto otras las plazas sus monumentos su historia los museos y así poder abordar a nuestra ciudad desde distintos ángulos. San Viento la valoración que tiene el sistema educativo municipal ser directora de un establecimiento educativo me imagino que debe tener un compromiso una responsabilidad diferente ¿cómo lo ve usted? Sí, exactamente uno como directora asume el rol de gestionar esta escuela trabajando a la par con cada uno de los docentes y ese es el quinto año que empiezo en esta escuela como directora hace ya varios años que formo parte del sistema educativo en distintos roles como maestra de primaria maestra de inicial preceptora y bueno llegó el momento de ahora poder gestionar la escuela y trabajar desde otro lugar. 60 años está cumpliendo el sistema educativo municipal y por supuesto que hay que cuidarlo y valorarlo lo veíamos en imágenes al intendente Guillermo Montenegro que participó de este acto y aseguró que es importante que los chicos tengan herramientas para poder elegir su futuro. Es uno como que se llena de recuerdos en estos momentos y además yo digo voy arrancar qué grado arranca cada uno este año que son los 150 años en la ciudad y yo le decía a los chicos que me acordaba cuando obviamente que uno no le daba importancia cuando cumplía 100 años en la ciudad que yo estaba en quinto grado en la número uno decir bueno se lo van a acordar o sea se lo van a acordar cuando sean grandes por ahí en ese momento cuando tenés 9 10, 11, 12 por ahí no te estás acordando de qué está ocurriendo pero después vas a decir uy en qué grado estaba yo cuando cumplió 150 años en la ciudad y la importancia que tiene todo como digo yo el sistema educativo por un lado y el orgullo que tenemos los marplatenses de nuestro sistema educativo del sistema educativo que hay en Mar del Plata que le meten todos muchísimo y esto del compromiso que tiene todo el equipo desde los auxiliares hasta la directora en todos lados y las familias porque uno sabe que estos son momentos que por ahí uno le mete esfuerzo y que haya habido tantos padres y abuelos acompañando a los chicos me parece que es muy bueno sabiendo que uno con esto lo que genera o lo que quiere generar es que la mayor cantidad de herramientas posibles para que para que tomen las decisiones que ellos quieran tomar en definitiva es muy importante pero que tengan la mayor cantidad de herramientas posibles así que ahí yo realmente muy muy contento con el inicio de estas clases en cuanto a infraestructura como arrancan las escuelas municipales se trabajó desde diciembre en todo lo que tiene que ver con el arreglo de las escuelas con el arreglo de las escuelas y con todo lo que tiene que ver con poner a punto no solamente las escuelas sino todo el entorno obviamente que si llega a haber algún inconveniente tenemos un equipo permanente dando servicio a cualquier necesidad que ocurra en el momento y la idea de la prevención porque llega el invierno siempre con los problemas como va a trabajar el municipio en ese aspecto trabajamos mucho en todas las necesidades que iban apareciendo el año pasado y que se iban corrigiendo en algún caso y en otro se dejó para el verano para hacer toda la parte de infraestructura eso se llevó adelante obviamente que es como una casa que a veces te puede siempre aparecer algún que otro problema pero bueno tener el equipo preparado para poder llevar adelante cualquier tipo de solución que necesiten los chicos en las escuelas en nuestra ciudad porque realmente es importante lo que ocurre acá adentro y cuidar también a los chicos a las familias y a todas las maestras y los profes que le están metiendo todo el día Y por su parte el Secretario de Educación Municipal Fernando Risi también destacó el estado en el que llegaron los establecimientos municipales educativos en buenas condiciones claro esto gracias al trabajo que se realizó durante los meses de verano Un desafío grande y una gran satisfacción ver miles de alumnos de escuelas municipales que hoy están iniciando las clases 17 escuelas primarias que hoy inician las clases todas las 17 secundarias en los primeros años y 33 jardines de infantes que hoy están arrancando su ciclo lectivo 2024 así que gran emoción gran alegría después de un año de preparación de una temporada intensa de preparación no solo en cuanto al personal sino también en cuanto a las condiciones edilicias de los establecimientos así que un gran desafío y hoy una gran satisfacción ver a los chicos en sus aulas ¿Cómo se viene trabajando? Si bien lo hemos hablado en varias oportunidades ahora sí comenzó el ciclo lectivo ¿Cómo están trabajando las escuelas? ¿Qué es lo que falta finalizar para que las escuelas estén en condiciones? Bueno nosotros tenemos un plan de trabajo que se va a desarrollar durante todo el año de trabajos edilicios en las escuelas hay escuelas que están necesitando la realización de tareas de trabajos y de obras que no se pueden realizar solamente en un verano pero con la expectativa de poder ir realizándolo durante todo el año trabajando también en lo que significa la situación digamos óptima de las plantas de personal del recurso humano que está y está funcionando bien así que tendría que ser un año sin sobresaltos en unos pocos días nada más desgraciadamente digo entre comillas ¿no es cierto? van a empezar los frescos en Mar del Plata los tiempos frescos y estamos también adecuando las instalaciones de gas para que a partir del primer día de frío las escuelas estén calefaccionadas así que todo un desafío y una gran alegría cambiamos de información pero nos quedamos con el ámbito municipal para contarles que el sistema de atención médica de emergencia el SAME tiene nuevas bases en general Poirredón lo cierto es que ya tienen funcionamiento estas dos nuevas bases operativas ubicadas en Sierra de los Padres y en el Barrio Ameguino que permiten tener un acceso rápido a diferentes barrios y sectores de la ciudad la base SAME del Barrio Ameguino se encuentra ubicada en Luro entre Tandil y la Costa y el módulo de Sierra de los Padres sobre Padre Luis Barreto entre del Pueblo Pampa y Ruta Manuel Fangio para la construcción de ambas sedes se contempló un sistema de montaje en seco de prearmado luego montaje en el lugar y se diseñó como un bloque compacto con acceso semicubierto de ambulancia vinculado al estar comedor cocina dormitorio para la guarda y el baño lo cierto es que el servicio del SAME tiene el objetivo de brindar una respuesta adecuada a las necesidades de los vecinos frente a emergencias y urgencias médicas individuales o colectivas que se originan en la vía pública cuenta con profesionales de la salud que se capacitan constantemente con nuevas ambulancias tecnología y un sistema de comunicación integrado para optimizar los tiempos de respuestas y por supuesto para salvar vidas la marplatense Marisa Sánchez de la Liga de Consumidores y Usuarios de la Ciudad participó de la audiencia pública y luego dio su parecer a Canal 2 la verdad que fue una audiencia bastante bochornosa una falta de respeto total empezó a las 10 y cuarto 10 y 20 de la mañana hablaron tres horas y pico todos los funcionarios de la Secretaría de Energía dejándole a las entidades de todo el país por Mar del Plata es la única entidad la liga que me tocó representar cinco minutos para exponer casi a los cinco minutos nos cortaban abruptamente el sonido y nos todo para decirnos de que a partir de mayo ellos ya tienen la decisión tomada de quitar los subsidios y de que las tarifas van a venir picantes cuando lleguen a los hogares la verdad que lo pudimos manifestar en el poco tiempo estamos en contra de la canasta energética que quieren implementar desde el gobierno no es así no son las condiciones que la gente necesita hoy en día para poder tener luz y gas la verdad que la audiencia fue bochornosa fue un papelón es decir pensamos en un momento las entidades que estábamos comunicándonos por otro medio que no sea el de la plataforma de la audiencia que la audiencia la hicieron para 10 funcionarios de la Secretaría de Energía la verdad que ante esta situación hay que prepararse para el mes de mayo con otros aumentos que vienen en materia de energía y los usuarios nos vamos a ver complicados como les pude manifestar hoy nos van a convertir en mendigos pidiendo y rogando a las distribuidoras que no corten los servicios y que les hagan convenios de pago accesibles a la gente y justo previo al invierno donde uno consume muchísimo más por ejemplo el gas exactamente es decir nosotros sabemos y hablamos pudimos hablar en el acotado tiempo sobre la garrafa es una vergüenza que la garrafa hoy esté entre 7.000 y 12.000 pesos este invierno la garrafa va a rondar los 20.000 y ese realmente ese es el sector vulnerable y parece ridículo lo expresó un compañero mío bazano de otra entidad de Buenos Aires que es se burlan de la gente es decir porque al gas envasado le dicen el gas de los pobres y el gas de los pobres va a salir casi 20.000 pesos sin una garrafa cuando una familia tipo va a necesitar entre 3 o 4 garrafas para calefaccionarse cocinar poder higienizarse la verdad que nos parece una tomada de pelo un arrebato a nuestros derechos como consumidores y usuarios y esto bueno irá seguramente por vía legal estamos todas las entidades elaborando y trabajando una presentación de amparo porque hay que prevenir acá el corte de servicios es decir el usuario marplatense no se puede quedar sin sus servicios esenciales y los de todas las entidades del país que hablaron hoy tampoco así que estamos trabajando de ahora en más esperando que lleguen las facturas y trabajando de ahora en más en una presentación judicial ¿qué sentido tiene este tipo de audiencias si ya hay prácticamente una decisión tomada? eso se planteó en el mes de enero creo que fue el representante de un OMIC que dijo que él se había desayunado a primeras horas de la mañana con los aumentos ya preparados para el próximo año que estamos cursando o sea si ellos ya tienen preparado todo esto lo que hacen es cumplir meramente con un trámite administrativo porque no se olviden que en el 2014 esta institución que me toca representar encabezó el amparo que en ese momento frenó el aumento por no haberse llevado a cabo la audiencia pública ese error no lo cometen más pero como se los dije a último momento ya cortándome el audio de la señora de la Secretaría de Energía le dije al secretario no se olviden que el poder se es por cuatro años no se olviden que no es esta la forma escuchen lo que decimos las entidades la entidad que me toca representar tiene casi 40 años trabajando en Mar del Plata otras entidades también entonces si nosotros expresamos algo tomen nota el camino es por otro lado no por donde nos quieren llevar no se olviden señores que la gestión dura cuatro años que su función es defendernos y no acorralarnos pidiéndonos y poniéndonos en situación de pobres energéticos y convirtiéndonos en mendigos a la hora de ir a reclamar convenios de pago desde esta entidad escuchen les pedimos que escuchen a la SOMIC a las entidades que venimos ¿por qué? porque nosotros es la entidad que me toca representar cambiamos de información con el comienzo ya del mes de marzo desde el colegio de martilleros de la ciudad de Mar del Plata aseguran que empiezan a aparecer más ofertas de vivienda en lo que tiene que ver con la propuesta de vivienda permanente lo que solía ser 24 meses estamos viendo que culminada la temporada de verano están empezando a aparecer mayores ofertas de alquileres para vivienda permanente en lo que nosotros hoy estamos llamando 24 meses históricamente eran 24 meses pasaron después a los 36 y bueno nuestra sugerencia es desde lo institucional que los alquileres para vivienda permanente vayan por el camino de un plazo de 24 meses ¿se puede sufrir alguna modificación entendiendo lo que se está tratando hoy en el Congreso que podrían volver a tratarse temas referidos a la ley ómnibus o algo por el estilo? No, bueno concretamente hoy está vigente el DNU en este país cambian las cosas muy rápido y en principio nosotros hoy nos tenemos que ajustar a lo que determina el mismo DNU lo que puede ocurrir el día de mañana no lo sabemos los contratos se están haciendo conforme al mismo DNU así que hoy la legislación va camino para ese lado ¿no? Por más de que se modifique o que el DNU traiga otras reglas de juego todo lo que se haya hecho en este tiempo se respeta en los 24 meses totalmente desde que está en vigencia el DNU todo lo que se firme tiene validez salvo que bueno obviamente el Congreso la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores rechacen el mismo pero hoy tiene plena vigencia con lo cual se pueden hacer los contratos con las modificaciones y las supresiones que hubo y fundamentalmente con lo que tiene que ver el peso el plazo y el tiempo de actualización que se puede pactar entre las partes esos son los 3 puntos más salientes que son los que se venían reclamando fundamentalmente con la ley anterior la 27.551 que fue derogada así que bueno el tiempo dirá a ver cómo va repercutiendo esto independientemente de que quede confirmado la vigencia o no del DNU que insisto eso será tema de conversación para más adelante ¿no? La actualización del contrato termina siendo la clave más allá de los 3 puntos que usted menciona para que el propietario decida bueno no pierdo tanto con la inflación ahora si pongo mi propiedad en alquiler creo que los 2 puntos más importantes que al propietario lo tenía bastante frenado para poner su propiedad en alquiler tenía que ver con el plazo la extensión que se había llevado el contrato de 24 a 36 meses y la actualización por supuesto más en un país que estamos viviendo un proceso inflacionario importante entonces donde la actualización irá anual hasta el mes de diciembre poder pactar una actualización diferente nuestra sugerencia va por una actualización en el orden de los 4 meses y con los índices que uno pueda llegar a acordar con la parte locataria que pueden ser el ICL que es el que pacta e informa el Banco Central o el IPC que eso lo informa el INDEC creo que son los 2 caminos para mantener dentro de todo el propietario un valor lógico y razonable y bueno el inquilino también eso lo entiende porque insisto en un proceso inflacionario mantener un valor congelado durante 12 meses genera un perjuicio muy grande al menos para la parte propietaria que es entendido también por el inquilino porque bueno al propietario sabemos que las expensas si hablamos de departamento los impuestos le suben permanentemente y después de un año de tener un valor congelado realmente la renta que percibe es muy escasa por más que se ajuste anualmente como ocurría hasta hace poco pero bueno una actualización cada cuatro meses creo que genera un poquito más de equilibrio y paridad a la hora de pactar un nuevo contrato de locación comenzamos un nuevo bloque de noticias les contamos que el municipio viene realizando intervenciones viales en diferentes zonas de la ciudad les mostramos algunas de ellas de las que se llevan a cabo a través del envial mediante el área de ingeniería de tránsito se instaló un nuevo semáforo en Córdoba y Diagonal al Verde Norte esta intervención brinda mayor seguridad tanto para peatones como también para los vehículos que circulan por el lugar también en el barrio Juramento se colocaron 30 nomencladores con nombres de calle y otros que indican contramano en las próximas semanas y una vez concretado el cableado subterráneo se estarán poniendo en funciones las señales luminosas en Luro y México Juan José Paso y Salta Tejedor y Río Negro Benito Lynch y Edison diferentes obras viales entonces que son para mejorar el bienestar de los ciudadanos de General Poirredón y hablando de obras fuimos a consultar al Secretario General de la UOCRA en nuestra ciudad a César Trujillo que nos brindó un panorama de cómo se encuentra la estabilidad laboral en el sector no sólo en Mar del Plata sino a nivel nacional hemos tenido despido en las obras públicas casi todas alrededor de 50.000 compañeros y esto hace a la gran industria de la construcción la industria madre que decimos nosotros son unos 150.000 porque esto tiene una participación de otros gremios muy importante en la industria de la construcción y se calcula alrededor de 150.000 despidos ya y bueno y esto recién empieza realmente estamos muy preocupados el gremio está tratando de hablar con el gobierno nacional para ver las medidas a seguir no queremos nosotros queremos trabajar no queremos más problemas de los que tenemos no queremos agregarle problema al presidente ni a nadie que se parezca y nosotros somos respetuosos del voto soberano tenemos un presidente bueno pero me parece que está equivocado totalmente nosotros el hilo siempre se corta por lo más corto con los trabajadores parecemos que somos la casta que nombraba él en su campaña los trabajadores entonces la unión obrera a través del secretario nacional ha decidido tomar esta medida de asamblea permanente y bueno y estado de de movilidad estado de de emergencia digamos en la unión obrera en todas las obras del país nosotros somos unión y bueno en ese sentido estamos acatando la directiva nosotros estamos haciendo asamblea permanente en obra con los trabajadores informándole acompañando esta gran esta gran esta gran mala noticia que tenemos digo gran porque es muy grande la mala noticia que tenemos de tanto despido masivo realmente es un despido colectivo en la unión obrera y imaginate que atrás de cada trabajador hay una familia somos muchísimos y bueno y eso realmente estamos muy mal estamos en Mar del Plata no tenemos obras públicas bueno la poca que se ha hecho que ha sido el camino de circunvaración lo hizo la provincia se terminó estamos haciendo una doble mano de Mar Chiquita Villa Gese que es una obra con inversión extranjera digamos con el banco de Interamericano de Desarrollo y bueno se está haciendo con muy poca gente todavía no ha tomado el volumen que tiene que tomar y estamos viviendo gracias a la inversión privada gracias a la inversión privada Mar del Plata hoy el que tiene oficio está trabajando mucho se habló en todo este contexto desde que asumió el nuevo presidente desde que se dieron a conocer las nuevas posibles medidas de la ley ómnibus de las obras sociales que tienen una relación muy cercana con los sindicatos ¿en cuánto los afecta? bueno nosotros digamos nos afecta que están viniendo de sindicatos muy chicos realmente que no están dándole solución en la salud a sus afiliados están viniendo la superintendencia está desparramando en aquellas obras sociales que están funcionando muy bien y bueno y ospecón que la nuestra está funcionando muy bien y estamos recibiendo todos los días casualmente tuve una reunión con la directora médica nuestra y me está diciendo mirá están viniendo todos los días mucho más anotarse y tener esta obra social y lo está mandando inclusive la superintendencia bueno si le podemos dar una mano se la vamos a dar obviamente es un momento muy difícil y bueno y entre todos tendremos que estar ahí más los trabajadores obviamente son todos trabajadores igual aunque sean de otro gremio la obra pública paralizada la obra privada ¿corre riesgo teniendo en cuenta que hay una inflación permanente y muy grande entiendo que el privado en algún momento también va a decir hasta acá llegué mirá las pruebas están a la vista a Sinra cerraron las cuatro fábricas que tiene de acero el acero es para la obra pública y esa es una muestra muy importante muy clara de que realmente las cosas están muy complicadas muy complicadas y vos imaginate toda esta gente que pertenece a la UON también tienen su familia tienen su trabajo y bueno no sé cómo lo arreglará el gremio con los trabajadores pero estamos complicados realmente no esperábamos un golpe tan fuerte desde el gobierno nacional hacia los sindicatos nosotros tenemos un sindicato somos trabajadores tenemos nuestros derechos esto es mundialmente nuestro compañero secretario general es partícipe activo permanente de la OIT estamos dentro de la ley todo fuera ley nada así que la verdad que es un golpe muy fuerte muy bajo para nosotros porque realmente si nosotros no trabajamos no cobramos